¿Qué te delimitaste al puro, Carlos? ¡No estoy tonta! ¡No estoy tonta! ¡No se ve ahí que es el taller! ¿Qué le hiciste a Carlos Miguel? ¡No me calmo! ¡No me calmo! ¡Porque otra vez va a pasar el fin de semana! ¡Y el carro no está! ¡Ya no voy por él! ¡Ahorita! ¡No voy por él! ¡Ya no voy por él! ¡¿Qué hiciste?! ¡¿Está el carro?! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ves? 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 ¡No porque tú es el que me ocasiona todo esto! ¡Ya le hiciste al carro! ¡Todavía se deja ese carro, Miguel! ¡Es que el carro no me chulo mal! ¡No, no! ¡No me voy por él! ¡Vá por él! ¡Lo empeñaste, pero lo costaste! ¡Lo costaste, Miguel! ¡Ya le hiciste! Gracias.